Un total de 360 reos considera el listado de reclusos rematados que cumplen los requisitos y que optarán a la libertad condicional. El listado entregado por Gendarmería será analizado por la Corte de Apelaciones tal como en abril pasado, cuando de un total de 875 reclusos decidió entregar libertad a 788 de ellos. ¡Gracias!